Hola mis amigos y amigas como están sean bienvenidos a este su canal y a este nuevo vídeo de tecnología si es que tú eres de aquellas personas que utiliza imágenes de internet para algún trabajo algún proyecto o si es que utilizas esas imágenes para generarte un logo de tu emprendimiento y tienes miedo de que esas imágenes tenga derecho de autor y te puedan afectar más adelante pues el día de hoy te traigo una excelente herramienta con la cual tú vas a poder generar imágenes con inteligencia artificial y lo vamos a hacer gratis y todo pues sin derecho de autor así que si estás interesado en saber cuál es esta herramienta y cómo utilizarlo pues no te muevas que comenzamos lo que vamos a hacer es vamos a entrar en nuestro navegador y aquí en el buscador vamos a poner este nombre síntesis x y vamos a presionar en buscar esperamos a que cargue vamos a seleccionar la primera opción donde dice síntesis x y esperamos a que cargue nuevamente aquí como puedes ver nos va a enviar pues esta extensión esta es la extensión que nosotros vamos a añadir a nuestro navegador aquí vamos a presionar donde dice añadir a chrome y esperamos a que descargue aquí dice añadir extensión presionamos ahí y ahora pues lo que va a hacer esto es que va a descargar la extensión y ya se va a agregar pues a nuestro navegador esperamos a que haga todo este proceso una vez que descargo nos envía esto acá dice pues síntesis x añadido a chrome aquí pues lo que vamos a hacer vamos a cerrar este cuadradito y ahora lo que vamos a hacer nosotros es vamos a ingresar a nuestro navegador nuevamente y aquí vamos a buscar ya pues las imágenes que nosotros estamos interesados por ejemplo voy a poner en este caso pizza y voy a presionar en buscar voy a seleccionar donde dice imágenes y aquí nos va a aparecer todas las imágenes que nosotros hemos puesto en el buscador y aquí vamos a buscar la imagen que a nosotros nos interesa por ejemplo aquí tenemos pues esta imagen de acá vamos a seleccionar bueno esta imagen me gusta a mí ya tú seleccionas la imagen que estás interesado para tu proyecto entonces no lo vamos a descargar pues esta imagen que nosotros hemos seleccionado lo que vamos a hacer vamos a ubicar pues el mouse encima de la imagen y vamos a presionar anti clic y aquí como puedes ver nos aparece pues esta opción que dice en revisualize tis imagen pues aquí vamos a seleccionar esto y como puedes ver aquí nos va a abrir ya pues la extensión que nosotros hemos instalado ya en nuestro navegador aquí dice síntesis y aquí pues nos va a generar una imagen similar a que nosotros hemos seleccionado pero con inteligencia artificial y estas imágenes van a estar libres de derecho de autor y aquí como puedes ver ya tenemos pues nuestra imagen generada mediante inteligencia artificial aquí pues no solamente nos van a aparecer dos imágenes si es que nosotros no nos gusta estas imágenes vamos a poder presionar donde dice trialine y vamos a esperar a que carguen pues muchas más imágenes y aquí como puedes ver ya tenemos pues otras imágenes más generadas mediante inteligencia artificial entonces ahora pues vamos a seleccionar la imagen que nos interesa en este caso me interesa esta imagen y presiono donde dice doulan para nosotros ya descargar la imagen esperamos a que descargue como puedes ver aquí ya va a empezar a descargar nuestra imagen y aquí como puedes ver pues ya tenemos nuestra imagen descargada la cual se ha realizado con inteligencia artificial lo que me gusta de esta inteligencia artificial es que cuando nosotros generamos imagen pues nos genera una imagen con excelente calidad la cual nos va a servir muchísimo para nuestro trabajo nuestro proyecto o para nuestro emprendimiento así que si que tú trabajas con imágenes de internet y tienes miedo a que te generen pues derecho de autor entonces pues descarga esta extensión y agrégalo ya pues en tu navegador y utilizalo espero te haya gustado este vídeo espero te haya sido de mucha utilidad te deseo un excelente día y dios te bendiga